Encontramos la comunidad de Arroyo Blanco Abajo, donde estamos elaborando el proyecto de electrificación, una gestión más de nuestro senador, junto con la UEL, doña Thelma Eusebio, Edith Avicaíno y nuestro presidente Danilo Medino, quien ha mandado a ejecutar todos estos proyectos. En el caso, ya estuvimos ahí en Aguaclara, Montellano, Tansiavieja, Coedero, Pastor. En la semana, hace 15 días estuvimos en el Dajao, donde estábamos inaugurando la hidroeléctrica y también inauguramos, junto a la hidroeléctrica del Dajao, la parte que nos hacía falta de la vereda. Este es un proyecto que abarca 3 kilómetros o 200 metros, con 74 familias que se van a beneficiar en casas y esto ha venido a traer mucha alegría a esta comunidad, porque era algo aclamado por ello. Y gracias a las gestiones que ha hecho nuestro senador y los comunitarios que han estado trabajando en conjunto, se ha logrado todo este proyecto y hay que felicitar a los comunitarios de aquí de Arroyo Blanco, porque han hecho un trabajo excepcional. Y también al comité gestor, que también nuestro amigo Juan Esteve conforma parte, igual que Ignacio, que igual que Cesario, que Fonso, y un grupo de mujeres y hombres valiosos de esta comunidad, que han estado trabajando 24 horas, aquí no se ha parado el trabajo, aquí no es el domingo, aquí no es el día de fiesta. La gente de que se integró la abuela aquí, hemos estado trabajando en conjunto y eso da mucho de que hablar de esta comunidad y gracias a ese trabajo comunitario hemos logrado que la fecha se ha adelantado, que era para el 21 que se iba a inaugurar y la hemos adelantado para el 16. Hacemos una invitación a todos los que nos escuchan y nos ven en la televisión, a las 10 por el 10 en todas las emisoras, que nos escuchan, que no dejen de venir a compartir con nosotros esta alegría, este progreso, porque donde llega la luz cambia la vida de todos los comunitarios. Aquí en Arroyo Blanco Bajo se está haciendo lo que nunca se ha hecho y como dice el presidente, mano a la obra. ¿Su nombre? Juan Bautista Estrella García. Dígame Juan, ¿cómo se siente con este proyecto? Bueno, ¿cómo le diríamos? Estamos bastante alegres, esto es una gestión que nosotros como Comité Pro Desarrollo de Arroyo Blanco hemos venido tratando de que se nos hiciera, tenemos ya alrededor de un año y medio luchando por ella y ya gracias a Dios, señor presidente, al senador Gary, quien fue que desde que nosotros planteamos la necesidad de este proyecto, nos dijo, ese proyecto yo lo tengo, ese proyecto va. Gracias a Dios ya nosotros tenemos, nosotros tenemos ya hoy nueve días que iniciamos las labores y aquí no se ha quedado un hombre en su casa, no se ha quedado un joven. Quiero aprovechar para felicitar a la juventud de este sector, que todos, todos están totalmente entregados a la obra. Las mujeres, las que no están cocinando para los que están trabajando, están llevando agua, que están llevando café, que ya están llevando de jugo a los que estamos trabajando. Es decir, que nosotros tenemos este proyecto. Y cuando se nos dijo el viernes que el proyecto se había adelantado, la inauguración, entonces fue cuando más la juventud se integró a trabajar. Si nosotros hubiésemos tenido marcado trabajo el sábado, todo había quedado listo, porque el sábado había un entusiasmo enorme. Y no es que no el entusiasmo no está, estamos trabajando, los jóvenes están integrados, los que no están trabajando, los señores ya mayores que no pueden agarrar una coa, que no pueden agarrar un palín de esos, pues están en los árboles que están cargando piedras, que la comunidad completamente está integrada a este proyecto. Y nosotros, gracias a doña Telma, licenciada Telma, hay una ingeniera que a mí se me cae el nombre, Edicta Vicaíndo, que también ha contribuido bastante para este proyecto, pero sobre todo el esfuerzo que ha hecho el señor senador de nuestra provincia, de estar a este proyecto. Nos han enviado un grupo de ingenieros que hasta ahora ha sido todo excelente, comenzado por el supervisor general, el gerente general de la UED, de la región norte, el ingeniero José Miguel Sepúlveda, tenemos al ingeniero José... Jesús Hidaldo. Jesús Hidaldo, tenemos al ingeniero José Vido, o sea que son los ingenieros que tenemos hasta ahora aquí. Hay un ingeniero que no sé cómo se llama, porque no he hablado con el que son los que están haciendo la interconexión de las casas. Eso es otra cosa que me deciste, Cesarito, que hemos logrado que todas las casas sean electrificadas también por dentro. Esto es un regalo más y un objetivo más que nosotros hemos hecho con nuestra amiga Edita Vicaíno, que nos ha facilitado que se intervenga toda la casa, porque ese es un gasto por lo menos que la gente de los comentarios iba a tener, y gracias a esa gestión que hizo el senador, que hemos hecho nosotros con las amistades que tenemos con Edita, le hemos evitado ese gasto. Las 74 casas que van a ser beneficiarias de la luz, van a tener su instalación gratuita todas, con interruptores, con bombillas, con tomacorrientes, y todo eso gracias a la UEL, gracias al senador de la República, Antonio Cruz, y gracias a nuestro presidente Danilo Medina, que nos ha dado todas estas facilidades para que los comunitarios aquí no tengan que invertir un centavo, y que el día que se vaya a inaugurar toda la casa, queden todas electrificadas. Le quería agregar, Tegari, que de todas las gestiones que se han hecho, debemos de mencionar al presidente del comité, el ingeniero, el alumno Ignacio Váez, al secretario de organización, Alfonso Pérez, que es de esta comunidad, a la licenciada Fátima Valerio, que es secretaria de cultura del comité, Juancito, Rafaelito, Adolfo, todos esos son muchachos que son integrantes de aquí, y que pertenecen al comité, pero fuera de lo que somos, porque yo no soy de aquí de Arroyo Blanco abajo, que es Conte, yo soy del alto de la Masai, pero estoy integrado a este proyecto, porque entiendo que esta es Arroyo Blanco, y que yo pertenezco a Arroyo Blanco, y que si este proyecto está en Arroyo Blanco, yo debo de estar trabajando para que se ejecute. O sea, que hay unos cuantos compañeros más que están acá, que no han dejado tampoco de trabajar, como son el Mocano, el de Doña Ana, Silvia, Tomás, que fueron los primeros que comenzaron a cortar los árboles. O sea, que un grupo de comunitarios, que no son de esta comunidad, o sea, de este sector, pero que son de Arroyo Blanco, se han agregado a nosotros, para que este proyecto se vaya rindiendo. Gary decía que estábamos atrasados el viernes, pero cuando vino el domingo, se sorprendió con el trabajo que encontró. Sí, pues es lo importante, por lo menos las reuniones, el apoyo que hemos tenido, y eso creo, y eso es lo que le da el valor, a que los proyectos avancen donde están. Y felicitarlo a ustedes, como Junta de Vecinos, como Comité Gestor, y que sigan ahí, porque con esa unión que ustedes tienen, de estas tres comunidades cercanas, Río Blanco arriba, Alto del Amacén, Río Blanco abajo, ustedes han podido doblar casi el 100% de todos los objetivos que se han puesto como meta. Y esta es una de ellas, por lo menos, que gracias al trabajo comunitario, al trabajo de unión, el jueves 16, se declara día de fiesta en Río Blanco abajo. No, de todo modo, día de fiesta, pues ya de carne. Otra cosa, aunque no es de este proyecto, pero son logros, que ha tenido el Comité Prodesarrollo, es el cementerio. Río Blanco es una de las comunidades más grandes que tiene San Ignacio de Sabaneta, y no constaba de un cementerio. Y ya nosotros tenemos un terreno que no lo hemos secado por falta de arena, que no nos ha dado permiso para cargar la arena, pero ya tenemos cuatro filas difuntas enterradas en él. O sea, que ya tenemos cementerio en Río Blanco también, aparte de este proyecto de Río Blanco, que se van haciendo todo en conjunto. Gracias, Cesarito, por permitirnos conversar aquí en un conversatorio de progreso, porque nosotros le hemos llamado la revolución eléctrica en Santiago Rodríguez.